Hola amiguitos y amiguitas de Univision Kansas City, soy tu amigo el Payaso Pechiclón y les deseo este día un feliz día del niño, que la pases bien, disfrutes de este gran día, felicidades, nos vemos el domingo 28 de abril a partir de las 12 del día, de 12 del mediodía a las 5 de la tarde en el Shawnee Park, que está en la calle 7 y las 6, en Kansas City, Kansas, ahí tendremos mucha diversión para todos ustedes, no faltes, felicidades te desea Univision Kansas y tu buen amigo el Payaso Pechiclón, ahí te esperamos y antes de despedirme déjame decirte adiós.